La noticia política del día es que el PRM, a través de su dirección ejecutiva, ha elegido seleccionar a las próximas autoridades que van a seguir a cargo de ese partido a través de una asamblea de delegados o de empleados, como acaba de decir el doctor Guido Gómez Mazara. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Vamos a responder esta pregunta y también a revelar algo que, por lo visto, el mismo Luis Abinader no ha caído en cuenta. Abrimos los estudios de Impolíticamente Correcto para las denuncias y en este capítulo tenemos la primera, el drama de Santa Clase, enfermera dominicana, que perdió su mano derecha en las instalaciones de la empresa Turf Organic Trees. Vamos a conocer la historia de su propia voz. Omar Fernández con una propuesta al menos de entrada insólita en cuanto a las toallas sanitarias que usan nuestras mujeres, declararlas producto de primera necesidad y en esa misma línea hacer que no paguen impuestos. Quédate hasta el final que esto va a comenzar justo ahora, Impolíticamente Correcto, a cargo de un servidor, Aneu Di Santos. La dirección ejecutiva del PRM ha determinado a través de una votación interna que la elección o el proceso de reafirmación o de selección de nuevas autoridades de ese partido se dé a través de una asamblea de delegados. Se filtró el dato, un demoledor y quizás inesperado, de que solamente tres personas dentro de esa dirección ejecutiva votaron en contra. Uno puede imaginarse ya la reacción de Ramón Alburquerque y del mismo Guido Gómez Mazara cuando le hicieron llegar ese dato que con toda seguridad lo tenían a mano primero que cualquier periodista o comunicador en República Dominicana. Lo primero que tenemos que sacar en cuenta con esto es que Miguel Vargas Maldonado tiene que estar en este momento riéndose a carcajadas. A pesar de lo que ha dicho en los últimos meses Guido Gómez Mazara y el mismo Ramón Alburquerque. Porque la realidad es que esto que acaba de hacer el PRM resulta no menos que irónico. ¿Por qué razón se fue Hipólito Mejía de ese partido? ¿Por qué se fue Luis Abinader del PRD? ¿Por qué se fue Ramón, o más bien, por qué Ramón Alburquerque propuso que había que emigrar de ese partido? ¿Y por qué Guido Gómez Mazara hizo lo propio meses o varios años después? Por eso mismo que ellos acaban de presenciar ahora. Por eso mismo que acaba de hacer el PRM. Determinar que una asamblea de delegados y no las bases de ese partido sean las que determinen quiénes van a dirigirlo internamente. Yo no sé, señores, si ustedes han caído en cuenta en lo que acaba de hacer el Partido Revolucionario Moderno. Está simplemente copiando las acciones de su némesis. Está simplemente copiando las ejecuciones políticas a nivel interno del elemento que ellos satanizaron. Pero, peor aún, si nos vamos al aspecto político, señores, ir a unas elecciones en el año 2024 con unas bases disgustadas. Porque ya no solo se trata de que esas mismas bases sienten que se les negó el acceso al Estado. Algo que hasta el mismo Sergio Carlos Galantinotti se indignó. No solo se trata de eso, de que esas bases sienten que se les negó el acceso al Estado. Y es inevitable, ineludible sentirse utilizados. Como si fueran un preservativo. Fueron útiles para llegar al poder. Mas una vez alcanzada esa meta, fueron vistos como, digamos, como algo ya que no merece ser utilizado. Ahora también se trata de que a esas bases se les niega elegir quienes las van a representar internamente. Son dos duros golpes. Pero la repercusión de esto a nivel político se va a reflejar en el año 2024. Ojo con eso. ¿Qué se les va a decir a esas bases? ¿O es acaso que el poder está contando con que la simple permanencia en el Estado será suficiente para movilizarlas? Si es así, entonces la cúpula de ese partido estará cometiendo el mismo error que cometió Danilo Medina en el año 2020. El mismo error del cual él luego hizo énfasis cuando en aquel audio filtrado se reveló que Danilo estaba exigiéndole, o más bien echándole la culpa a esos elementos del partido que no salieron a movilizar a esas bases. Pero lo que ignoraba Danilo Medina es que esos compañeritos del partido encargados de movilizar a las bases simplemente no hicieron eso porque no confiaban en el proyecto llamado Gonzalo Castillo. ¿Y qué fue lo que pasó? Que se liquidaron con el dinero y no hicieron el trabajo. Pero eso pasó, eso sucedió por lo mismo que estaría haciendo entonces el PRM en el año 2024. Contando con que el simple hecho de estar en el Estado es suficiente para convencer a la gente para que salga a votar. Y ya ese proceso pasado, del cual por cierto se benefició el mismo PRM, le demostró a toda la clase política de manera convincente que eso no es así. Y es por eso que dije al principio que por lo visto Luis Abinader al aceptar esto está cometiendo un gran error político. Cuando Guido vino aquí y lo entrevisté la última vez, traté de llevarlo por el camino que conectaba a Luis Abinader con todo aquello de lo cual él se quejaba y denunciaba. Pero Guido inteligentemente no cayó en el gancho. Pero ¿quién me puede decir a mí, frente a esta Cámara, que Luis Abinader no está contento con lo que está pasando ahora? Con el hecho de que sea una asamblea de delegado que determine quiénes se quedan dirigiendo ese partido. Señores, pero ¿quién entonces le va a garantizar a las próximas, entre comillas, autoridades que van a llegar o se van a quedar en ese cargo que no sea el presidente? ¿Quién con más autoridad en ese partido para convencer e influenciar a esos delegados para que voten por tal o cual candidato? Señores, Luis Abinader está replicando actualmente en el PRM con esto un libreto de Danilo Medina, un libreto de Miguel Vargas Maldonado. ¿O es que acaso usted va a ser tan ingenuo en creer que eso que acaba de ocurrir no se dio, digamos, sin la complacencia de Luis Abinader? No. Eso es un libreto que viene desde la oficina más importante del Palacio. ¿Y cuál es esa oficina? La del presidente. Vámonos con los clasificados de Impolíticamente Correcto. Mírenlo ahí, esa Honda CR-V de oportunidad. Año 2019 es la versión full. Asientos en leather, sensores, tienes un roof, asientos eléctricos, por cierto, no se me puede quedar eso. Y el baúl es totalmente electrónico, se abre a distancia, etc. Y está a un precio de unos $35,500 dólares. Puedes testear en el mercado y comprobar por ti mismo que es un muy buen número. Escríbenos al 829-396-8652. Repito, 829-396-8652. Nos escribes por ahí para ver el vehículo. Y si estás interesado en aprovechar esta oportunidad, Honda CR-V año 2019. Tú también puedes hacernos llegar tu clasificado al teléfono o al WhatsApp. 849-638-8652. Pero para entrar en contacto directo con el vehículo, 829-396-8652. Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo. Y con los medicamentos a un 20% de descuento, muy pronto estará abriendo sus puertas en Puerto Plata. Farmacia Medical GBC, la farmacia de los dominicanos. Energía eléctrica ininterrumpida durante toda la vida. 25 años de garantía. Una sola inversión, una gran solución. Gracias a CER SOLAR. Llama o escribe ahora mismo a los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas de CER SOLAR. Descubre qué tanto... Vámonos ahora. Vámonos con las puertas abiertas de Impolíticamente Correcto a las denuncias sociales. Y comenzamos con el caso de Santa Clase. Veamos. El drama humano de Santa Clase que trabajó durante poco más, poco menos de un año para la empresa Twerf Tree Organics llega a Impolíticamente Correcto. Ella está en un proceso de demanda contra esta empresa a raíz de un accidente laboral que tuvo en la misma que no se corresponde con algo lineal. Me explico, a ti te envían a hacer algo en tu área de trabajo, las cosas salen mal y terminan en un hecho catastrófico. En este caso no es tanto así, porque a ella la contrataron para una cosa y la mandaron a hacer otra. Y en ese devarajuste, como se dice en buen dominicano, fue que ocurrió su desgracia. Cuéntame, no tanto ese momento cuando ocurrió aquello, sino cuando comenzaste a trabajar en Twerf Tree Organics. ¿De qué se encarga esta empresa? Tiene un nombre norteamericano. Me da la impresión a simple vista de que es una empresa extranjera, pero bien puede ser una empresa dominicana. Cuéntame cómo llegaste allá. ¿Qué hace la empresa? En otro tiempo, esta empresa era conocida como Lavador, era una empresa del gobierno. Allí se cosechaba gran cantidad de coco, pero ya hoy en día cosechan otro producto, como el orégano, coco, cacao, plátanos, entre otros. Ok, ¿para qué te contratan a ti? A mí me contratan para enfermera auxiliar. Tú ibas a ser, pero ok, hay algo que, espérate, no entiendo. ¿Cómo una empresa que trabaja con comestibles necesita una enfermera? Explícame eso primero. Bueno, es una empresa donde trabajan a veces hasta más de 500 personas y allí diariamente surgen accidentes, pequeños accidentes, como heridas. Hubo, en el momento en que yo estaba, en el tiempo en que yo estaba laborando en ese lugar, hubo un señor que perdió un dedo de su mano, se le fue el dedo mayor, como conocemos, y siempre surgen accidentes a diario. Y es un lugar que queda muy retirado de lo que es la civilización. Por ende, se necesita, ya sea un doctor o alguien que sepa de medicina. Primeros auxilios. Primeros auxilios. Entonces, tú entras como enfermera auxiliar, tú ibas a trabajar con un médico allí, o ibas a estar a cargo de resolver cualquier emergencia. Una emergencia. ¿No tenías un médico por encima de ti? No, una emergencia. Ok. Y el día que ocurre el tema en cuestión, que compromete tu mano derecha, ese día tú estabas encargada del área de enfermería, te mandan de repente a hacer otra cosa. ¿Cómo fue el asunto? Bueno, yo entré como enfermera auxiliar. Ellos me dicen, mira, te vamos a habilitar esta área donde tú vas a ejercerlo, pero tienes que darnos tiempo a que te la acondicionemos, te la habilitemos. Y yo le dije, ok, no hay ningún problema, puesto que necesitaba el empleo. Y me dijeron, te vamos a poner en otra área hasta que te acondicionemos el área. Sí, pero tiene que estar acá. Pero, ¿cómo se da el cambio de funciones? Que ya me explicaste que te mudan a un área X en lo que se habilita la tuya, pero eso en sí no implica un cambio de funciones. ¿Cómo tú terminas entonces operando una maquinaria? Bueno, de repente la gerencia me manda para el área de la cocina hasta que se me habilite el área, pero estaba cubriendo una parte de otra empleada que estaba de licencia médica. Cuando ella llegó, yo tuve que ir donde la gerencia, entonces ellos deciden ponerme en el área de pelar coco. Pelar, ok, ok, ok. O sea, que ya ese cambio de funciones en ti no era la primera vez. En este caso, es como la segunda, entonces. Te mandan al área que tiene que ver con cocos. Entonces ahí, esos cocos se pelan con maquinaria. Con maquinaria. Ok, pero tengo, según me habías dicho off the record, que no es tanto el cambio de función, sino que una compañera te pide un favor. ¿Cómo fue ese asunto? Este, nosotros estábamos limpiando la máquina porque es una máquina que retiene desperdicio. Hay que apagarla para limpiarla porque de lo contrario el coco se rompe. Entonces nos detuvimos a limpiar la máquina y ya se paró. Se le olvidó decirme que ya se iba a parar o no sé cómo explicar esta situación. Este, se paró y prendió la máquina. Como tenía las manos aún dentro, pues la mano se me queda atascada en la máquina. ¿Qué alega la empresa para, digamos, desatender o incurrir en lo que tú entiendes una irresponsabilidad? O sea, ¿qué alegan ellos para darle el tratamiento legal que le han dado a este caso? En donde ellos están ofreciendo como hibernización unos 600 mil. 800 mil. Te están ofreciendo como hibernización. Entonces, ¿qué alegan ellos y qué alegas tú? Bueno, ellos están ofreciendo una... Una oferta de 800 mil pesos. Donde una prótesis cuesta 100 mil dólares. Te dieron esa información. Ajá. Bueno, yo honestamente no tengo cómo verificar el dato, pero, o sea, 100 mil dólares me parece un monto... De 5 millones. Considerable, considerable. Entonces, tú lo que quieres es básicamente... Anyway, tú lo que quieres es que ellos te correspondan con la prótesis. Ya sea con la prótesis o algo que uno pueda sobrevivir porque soy madre de 4 hijos, no tengo esposo, no puedo volver a trabajar porque ¿quién me va a contratar perdiendo mi mano derecha? Si no era izquierda, ni siquiera puedo agarrar bien un lápiz para escribir. Porque tú eres derecha, o sea, diestra. Ajá. Y la que perdí fue la mano derecha. Diestra, sí. Entonces, dime, ¿quién me va a contratar como empleada? ¿Dónde voy a conseguir un empleo? Bien. ¿Cuál es el punto ya que quede claro ya de cara a la empresa Twerf Tree Organics? O sea, ¿cuál es el punto de encuentro entre ambos? Me explico. Que te paguen la prótesis, punto uno. Que te vuelvan a emplear, punto dos. O que te den una hipernización de 3 millones, de 4 millones. ¿Cuál es el punto de resolución de esto? Bueno, me gustaría que colaboraran quizá con la prótesis. Bueno, en este caso, ya que tú explicaste algo, colaborar con la prótesis y hay que pongan la prótesis. Bueno. Algo así. Si Twerf Tree Organics, tengo aquí el documento de demanda y todo, Twerf Tree Organics te pone la prótesis, te da la prótesis de cara a ti y ya ellos habrían cumplido contigo. Totalmente no, porque soy una madre soltera y no puedo volver a trabajar, tendría que darme por lo menos una hipernización o algo. Ok, ok, ok. La prótesis y algún tipo de hipernización es lo que de cara a Santa Clase hace que este asunto con la empresa Twerf Tree Organics quede resuelto. Honestamente, ya para culminar esto, nuestro interés de traerte aquí era básicamente encontrar un punto de resolución de cara a la empresa. Ya tú lo has manifestado y honestamente esperamos que sí, que se dé ese punto de acuerdo entre ambas partes. Ya comunicando Santa Clase en impolíticamente correcto, no solo su drama, sino un punto de solución del mismo. Suerte, Santa. Gracias. Omar Fernández tiene una propuesta que hizo pública a raíz del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, en el cual plantea que es pertinente hacer que las toallas sanitarias que utilizan las mujeres cuando tienen su periodo sean declaradas o sean etiquetadas más bien como un producto de primera necesidad. El gobierno o los gobiernos a los productos de primera necesidad suelen darle un tratamiento un poco más flexible con el tema de los impuestos porque son no solo alimentos, digamos, necesarios en cuanto al consumo. Ojo con algo, lo necesario no tiene que ver necesariamente con saludable, sino que básicamente es un alimento que tiene una cadena de suministro tan eficiente que le permite a quien lo produce hacer que llegue rápido a la gente. Y ahí se pone por encima de la calidad el hecho de que la gente pueda tener acceso al mismo. Pero bueno, en sentido general, los alimentos de primera necesidad no tienen por qué ser grabados con el mismo criterio psicorrígido de cualquier bien u otro servicio. Entonces, lo que está planteando es que las toallas sanitarias sean reconocidas como lo que él dice que son productos de primera necesidad. Y que una vez tengan esta etiqueta, pues se les dé el tratamiento impositivo que actualmente le da el Estado Dominicano a muchos alimentos de primera necesidad que no pagan impuestos. Y al no pagar impuestos, pues esto hace que sean más accesibles a la gente porque básicamente cuesta menos dinero. También plantea Omar Fernández que en la práctica en nuestro país eso sería muy viable, muy funcional, porque aunque nosotros no lo podamos creer, hay mujeres, hay adolescentes que tienen dificultades económicas para tener acceso a este bien. Yo, en particular, no lo dudaría por asombroso e increíble que suene. De hecho, él habla del tema de la empatía, de nosotros tener sensibilidad y saber reconocer que esta problemática existe. Yo les voy a dejar el video que él lanzó para que ustedes lo vean y luego vengo con la parte crítica. Porque en el introdito hablé de todo lo positivo, pero como esto es un ejercicio crítico, luego del spot venimos con la parte en la cual Omar Fernández debe escuchar más allá de las apologías. Esta toallita sanitaria le cuesta a la mujer dominicana más de mil millones de pesos. Las toallas sanitarias no están consideradas como productos de primera necesidad, pero la realidad es que lo son. Ninguna mujer usa toallas sanitarias por gusto, sino por necesidad fisiológica. Los productos de primera necesidad realmente no deben ser grabados con impuestos para que la población tenga mayor facilidad de poder adquirirlos. Pero, ¿sabías que las toallas sanitarias no están consideradas en este renglón? Lamentablemente, las toallas sanitarias pagan impuestos. Una mujer dominicana promedio consume aproximadamente entre 120 hasta 240 toallas sanitarias al año. Multiplicando esto por la cantidad actual de mujeres en nuestro país, cada año las mujeres dominicanas pagan más de mil millones de pesos en impuestos. Por eso sometimos este nuevo proyecto de ley que busca primero eliminar todos los impuestos a las toallas sanitarias para que sea un producto cada vez más asequible para la mujer dominicana. Y segundo, establecer estos productos como de primera necesidad para que las niñas, adolescentes y mujeres adultas de todo el país puedan llevar un periodo menstrual de forma digna e higiénica. Estos son productos básicos que por su alto costo, aunque no lo creas, existen mujeres que lamentablemente no pueden comprar. Seamos más empáticos no una vez al mes, sino todos los días. Para las niñas, adolescentes y mujeres adultas, también viene una historia nueva y menor. Sumamente interesante, una muy buena exposición de Omar Fernández. Se comunica y llega a la idea. Ahora, mi observación y preocupación a la vez es que esto no sea algo que simplemente viene de caramba del equipo de comunicación de Omar Fernández. Que alguien en ese equipo le haya dicho, usted sabe que líder, tenemos una masa de votantes que podemos captar en el mundo de las adolescentes que de aquí al 24 o 28 o 24, que se yo, van a votar por primera vez. Pero hay líder, un millón de muchachas pobres que a duras penas tiene acceso a una toallita sanitaria. ¿Qué le parece líder si hacemos un asunto? Y ya lo que nosotros vemos como una propuesta no es más que el reflejo de una idea de comunicación política. No es más que el reflejo o el producto de una campaña publicitaria para posicionar al candidato. Y se diera el vuelo, bueno, pero a Neudis, de alguna manera, él tiene que llamar la atención. El problema con esto es que cuando un candidato o un político basa la totalidad de su discurso en el mercadeo y la publicidad, elimina el compromiso social. El compromiso social de cara a lo que dice una persona, no solo un político, se da sobre la base de que sea genuino lo que él dice. Se da sobre la base de que él sienta lo que está hablando. Y cuando tú le pones a un candidato o a un político un speech o un verbatim a decir sí o sí, esa persona te lo dice. Pero cuando termina de decir eso, como él sabe en su foro interno que fue lo que le mandaron a decir, él no desarrolla ese compromiso de sí para quien escucha eso, porque no fue algo orgánico, porque no fue algo que fungió o que surgió más bien de un razonamiento social que él hizo. No, sino simplemente le dijeron, mire, esto es lo que usted tiene que decir ahora. Este es el discurso que usted tiene que manejar ahora. El candidato o el político lo asume y lo dice, pero lo hace sin desarrollar el más mínimo apego a compromiso social y personal alguno. Y es por eso que usted ve que a tantos políticos les es tan fácil prometer cosas para luego no cumplir ninguna de ellas. Cumplieron más bien o prometieron aquello que su equipo de mercadeo y publicidad les dijo que la gente quería escuchar. No sé si ese fue el proceso que se dio con Omar Fernández, lo ignoro, pero debo reconocer que la propuesta resulta novedosa. Yo mismo no lo había visto así, así que tengo que darle crédito a él o a su equipo, pero siempre esperando que sea algo genuino, que sea algo orgánico y natural, porque es la única garantía que tenemos de que ese muchacho va a luchar por hacer que ese bien que necesitan las mujeres. En efecto, si hay que desmontarle el impuesto porque se determina que es un producto básico, pues amén, que así sea. Gracias.